Bueno, estamos muy contentos. Ustedes saben que Río Negro tiene en Valle Inferior, en Valle Medio y en Alto Valle, zonas muy interesantes desde el punto de vista de la vitivinicultura. Somos unos muy buenos productores de Pinot Noir y de Merlot, que son aspectos, son marcas tradicionales de nuestra provincia, con muy buenas arcillas y por otro lado, con muy buena amplitud térmica, es decir, calor fuerte durante el día y durante la noche más rocío, más frescura, lo cual hace que la uva tome una contextura especial. Bueno, también tener en cuenta que el mercado del vino es un mercado muy competitivo, no solo en Argentina, sino también fuera de Argentina, con lo cual todas las acciones promocionales hay que hacerlas y no se puede dejar pasar nada. Hoy lo que estamos haciendo aquí es todos los vinos de la Patagonia mostrándonos en la Capital Federal. Y bueno, ustedes habrán visto la cantidad de gente que hay, la verdad que ha sido un suceso muy interesante, hemos empezado hoy a las 2 de la tarde con ronda de negocios, con distintas oportunidades y ahora con esta debutación, bueno, con muchas visitas, así que estamos muy satisfechos de poder mostrar a la provincia en la Capital Federal. Justamente por esta razón, recién, hace instantes nada más, el Secretario de Fruticultura, Carlos Manacloy, nos comentaba que, bueno, están reviendo la posibilidad de llevar esta feria de vinos de la Patagonia a otras partes de Argentina. Sí, bueno, por eso es lo que planteaba recién. Hay la acción promocional en lo que es vino, no tiene que detenerse nunca, porque hay mucha competitividad, hay muy buenos vinos en Argentina, hay muy buenas marcas y fundamentalmente hay provincias como San Juan o como Mendoza que tienen muchos años de producción, por lo tanto nosotros estamos como que empezando con un camino nuevo, pero como marca, como Patagonia. Así que muy contentos y estas acciones lo que van a significar es que el porteño, porque lo que decimos nosotros cariñosamente, va a tener, bueno, la degustación aquí y seguramente que después cuando vaya a un supermercado o cuando vaya a un restaurante se va a encontrar con estos vinos y obviamente no se va a olvidar de este momento de hoy.